¡Suscríbete al canal! Ah, 1.715 pesos la hora extra, Carlos. No puedo aportar. No me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas. ¿Cómo lo pago? Explícame. Aparte, estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aviando, no tengo radio social. Pago 117.000 pesos de la hora social. Decime cómo hago para aportarme. Pará, Tommy. Pará, Tommy. Pará, pará, pará. Vos porque estás en blanco. Pará, pará, pará. Julio, Julio. ¿Cuánto cobras vos? Pará. A mí no me alcanza. Julio, ¿qué es lo que está sucediendo con respecto a una chica que gana 6 lucas por día? Gracias, loco. Gracias por el apoyo que recibí en estas últimas horas. Es increíble la cantidad de gente que me estuvo mandando mensajes, escribiendo, llamados, mensajes por las redes sociales. Impresionante. Gente que es del rubro como gente que no pertenece al rubro y en el canal es mucha la gente que está en esa situación precarizada. Sé que muchos también están incluso peor a nivel personal de lo que yo estoy atravesando. Sé que de una forma u otra voy a poder salir adelante y espero que esto sirva más que nada para cambiar la situación del resto de los laburantes que pertenecen al canal, porque es insostenible y para mí ya era imposible quedarme callado sabiendo lo que están atravesando todos los compañeros del canal. No podía hacerme el boludo como si no estuviera pasando nada y bueno, exploté al aire, dije todo lo que tenía para decir y conté la realidad, la realidad que estamos atravesando. Así que bueno, yo tendré mi reunión con Recursos Humanos hoy y veremos a raíz de ahí qué es lo que sucede y los mantendré informados de qué voy a hacer. Pero bueno, les mando un abrazo muy grande y de nuevo les agradezco a todos por el apoyo. Ustedes, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar, me acaban de echar del canal, me acaban de echar del canal. Ah, y me dijo también la abogada Patricia Albor que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación. Así que bueno, la vida sigue, no sé qué voy a hacer, de alguna u otra forma me las voy a arreglar. Pero adentro de este lugar hay 50, 60 personas que todavía quedan ahí adentro, que están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ahora ya no estoy porque directamente no tengo laburo.